¿No tenes ni idea de cómo puedes aprender inglés? ¿No sabes qué método puedes usar para entenderlo? En este video déjame mostrarte una serie de métodos naturales que te permitirán aprender inglés mucho más rápido, para que elijas el tuyo, el que vos desees hacerlo. Bienvenidos, esto es FABULUS, Preguntas y Respuestas. Hoy estamos aquí respondiendo a la pregunta de Winifera Ortega. Esta pregunta tiene dos partes, así que vamos a responder una parte ahora y otra en el siguiente video. Winifera me comentaba que ella es estudiante de idiomas y que no tiene ni idea de cómo aprender a entender inglés. Bueno Winifera, déjame sugerirte cuatro métodos naturales que te pueden servir a vos y a todo lo que nos están mirando para que puedan aprender a entender un idioma en muy poco tiempo. Estos cuatro métodos naturales son El primero es aprender a escuchar primero y a leer después. Esta técnica se basa en el hecho de que si escuchas una palabra suelta, podes volver a escucharla y entenderla, cuando esté acompañada de otras palabras. Entonces si yo digo algo como Surface, primero lento y luego más rápidamente para que lo escuches a su velocidad normal. Surface. Y luego lo digo en una oración, primero más lento para que puedas escucharlo. Horizon is the line, it's with the sky and the earth's surface appear to me. Y luego, un poco más rápido para que te acostumbres a escucharlo a su velocidad normal. Horizon is the line, it's with the sky and the earth's surface appear to me. Vas a notar que en la mayoría de los casos, escuchas la palabra Surface, que está oculta en la frase porque ya la has escuchado antes. Entre las principales desventajas de esta manera de aprendizaje figura el costo, porque hay que poner a una persona diciendo todas y cada una de las palabras y las frases más rápido y más despacio para que puedas escuchar y pronunciar correctamente la palabra. Sin embargo, para esta desventaja hay una solución moderna muy sencilla, que es usar el Google Translate, el cual puedes decir la palabra muy rápido la primera vez que la escuchas y luego más lento la segunda vez que presionas. Para que puedas escucharla más detenidamente y pronunciarla. La otra desventaja que vas a encontrar es que algunas veces la palabra se dice tan rápida en la frase o tiene sonidos tan distintos al castellano que no te es fácil oírla ni reconocerla. Este es un error común que solo se consigue solucionar con mucha práctica escuchando mucho de aquel idioma. Y finalmente, nadie garantiza que cuando te leas la palabra tu mente todavía no intente leerla en español y no logre relacionarla con los sonidos en el inglés. El segundo método es leer primero y aprender a escuchar después. Este método se basa en el principio de que leer algunos idiomas como el inglés es más fácil que escucharlos. Es por ello que leyendo mucho inglés puedes aprender muchas más palabras y hacerlo en menos tiempo que si lo estuvieras escuchando. Entre las principales desventajas de este método es que el inglés escrito y el inglés hablado son tan diferentes que cuando pasas de leer a escuchar inglés hablado no entendés absolutamente nada de lo que te están diciendo aunque hayas aprendido mucho inglés escrito hasta ese momento. Literalmente todo lo que sabes del inglés no te sirve para nada cuando empezás a escuchar inglés hablado y tenés que comenzar de cero aprendiendo hablado el otro idioma como si nunca lo hubieras hecho. Esta desventaja se soluciona fácilmente cuando conseguís material correctamente subtitulado en inglés. En ese momento podés aprender a relacionar lo que se lee a aquello que ya sabes con cómo suena eso cuando está hablado. Este momento es importante porque te ayuda a aprender a escuchar y así podés usar todo lo que sabes y que tenés en tu memoria guardado al mismo tiempo. La otra principal desventaja es que leer a veces lleva a malas pronunciaciones porque tu mente simplemente quiere leer lo que está viendo en castellano. Es por ello que tendés a pronunciar mal. Para corregirlo necesitas mucha práctica leyendo y pronunciando todo lo que está escrito al mismo tiempo. Lo más correctamente posible en inglés hasta que te acostumbres a hacerlo. El siguiente método es hablar primero instantáneamente el otro idioma y luego mejorarse con autocorrecciones o correcciones hechas por otra persona. Si bien he tratado los principios de funcionamiento de este método en los que titulé el primero y el segundo video más importante de la historia de la humanidad y ha habido varias pruebas de varios políglotas que te dejo aquí debajo que los han probado exitosamente te puedo decir que lo fundamental para entender el principio de funcionamiento de este método es que todos los idiomas comparten algunas cosas. A veces son palabras otras veces son estructuras gramaticales y otras veces son los sonidos o formas de decir las cosas similares y que vos podés usar todo lo que un idioma comparte con el otro idioma para entender la lógica del otro idioma y así poder hablarlo instantáneamente. Ahora, este método no es para cualquiera y la razón no es sencilla todas las personas tenemos miedo y hay dos miedos fundamentales que te impiden aprender a entender y hablar otro idioma instantáneamente. El primer miedo es el miedo a lo desconocido a todo aquello que no sabemos del otro idioma cómo saber qué estructura usar o qué palabra cuándo y por qué cómo y dónde debo hacerlo son miedos fundamentales que no nos dejan avanzar en aprender el otro idioma ¿seremos suficientemente buenos en ello? El segundo miedo es el miedo a cometer errores y al rechazo social para aprender un idioma con esta técnica uno tiene que estar dispuesto a cometer literalmente miles de errores y cometer tantos errores no es para cualquiera y menos soportar que te corrijan tantas veces es por ello que mucha gente prefiere primero tener algo de contacto con el otro idioma primero investigarlos un poco leyéndolo o escuchándolo para recién después con algo más de seguridad acerca de las palabras que va a decir y cómo las va a decir empezar a hablarlo así que aunque este método te permite aprender más palabras más rápido porque tu cerebro aprende más al necesitarlas y aprender la lógica del otro idioma basándose en la lógica de tu idioma aún así muchas personas se resisten a usarlo y es natural y está bien que sea de ese modo y finalmente el último método que vamos a cubrir es el de aprender palabras en inglés aprendiendo las palabras usando imágenes este método se basa en replicar el proceso natural de super memoria del cerebro donde el significado de cada palabra se arma en base a imágenes mentales es por ello que los practicantes de este método piensan que si se les provee al cerebro de todas las imágenes armadas por otras personas este la podrá usar como si fueran sus propias imágenes para desatar el proceso de super memoria quizás la principal desventaja de esto es que hay que tener a alguien rotulando y marcando imágenes los que cuesta tiempo y dinero pero si lo hacemos nosotros y creamos nuestras propias imágenes mentales podemos hacerlas más significativas para nosotros y más memorizables para recordarlas en ese momento ahora todos estos métodos pueden tener sus ventajas y desventajas si los analizas por separado lo cierto es que si lo pensas vas a notar que en realidad todos usamos los cuatro métodos juntos de manera natural cuando queremos aprender nuestro propio idioma primero primero nos enseñan algunas palabras básicas las cuales aprendemos por sonidos mucho antes de haberlas visto por escrito después repetimos las palabras que nos están diciendo mejorando cada vez la forma en que comprendemos los sonidos y como los reproducimos a partir de ese momento aprendemos nuestro idioma por imitación y memorizando porque lo necesitamos para hablar con otras personas en un momento el bebé que ya es un niño de dos años se anima a hablar y con lo poco que sabe bien o mal empieza a preguntar cómo se dice tal o cual cosa porque necesita más palabras muchas más palabras para decir aquello que quiere decir hasta que finalmente el último paso es aprender a leer a relacionar lo que se escucha con lo que se lee y cómo lo tenés que estar escribiendo y lo aprendes tan bien que luego de leer puede pronunciar en ese idioma así que ahora ya sabés puedes usar cualquiera de las cuatro técnicas por separado o juntas combinadas como lo hiciste cuando aprendías castellano la decisión es tuya seguramente cuando empieces a reflexionar sobre esto que te he contado vas a decidir si vas a usarlas de nuevo o no o qué técnica vas a usar para aprender inglés como aprendiste castellano de nuevo vas a usar o no mientras pensás en la respuesta yo me pongo a grabar la segunda parte de tu pregunta sobre cómo poder analizar la pronunciación más detenidamente para que aprendas y puedas solucionar todas tus otras dudas al respecto y ya sabés si este video te fue útil por favor recomiéndalo nos vemos en un próximo video hasta luego esto fue fabulos preguntas y respuestas nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.